Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. Y al aparecer van los acuadores, cantando toda la desinspiración. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay!